Hace algunas semanas que nos reuníamos con ustedes, con los diputados, para proponer esta iniciativa. Quiero recordar la presencia de nuestra amiga y paisana, la diputada Gabriela Marín Sánchez, quien estaba contenta con esta iniciativa de decreto. Y quiero solicitarles a ustedes, nos pongamos de pie y dediquemos un minuto de aplauso para Gabriela Marín Sánchez. La recordamos con cariño y respeto, y con el permiso de ustedes, nuestros amigos diputados, con el permiso de ustedes, presidente, diputado, amigo Paco, este decreto también es suyo, hasta donde quiera que se encuentre. Como jatetelquenses, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta tierra. Si bien es cierto que el general Mariano Matamoros no fue nacido en este terruño del estado de Morelos, pero fue aquí donde surge su espíritu de lucha y se une a la independencia con el generalísimo José María Morelos y Pavón. Un 13 de diciembre, pero de 1811, sale precisamente de esta parroquia de San Pedro Apóstol para unirse con Morelos en Izúcar, estado de Puebla, que hoy también en su honor lleva el nombre de Izúcar de Matamoros. Asimismo, a los días, se unen 46 hombres, que según la transmisión verbal que tenemos en nuestro pueblo, en aquel entonces Jantetelco se conformaba de aproximadamente 100 familias, yéndose con él, 46 jefes de familia, hablando casi de un 50% de nuestra comunidad, que abandonó a sus esposas, que abandonó a sus hijos para unirse a la lucha de independencia. Asimismo, es digno resaltar a la familia Díaz, que no cualquiera se desprende de sus hijos, dos ancianos que sus fuerzas no le permitían unirse a la guerra. Sin embargo, entregó a sus dos hijos al cura Mariano Matamoros para que fueran a luchar. Los entregaron para nunca volver. Eso es digno de reconocerle a nuestros ancestros. Y por eso, hoy celebro que el Congreso del Estado haya aprobado este decreto, en donde el 13 de diciembre de cada año se conmemora y se reconoce como festividad a nivel estatal el levantamiento en armas del cura Mariano Matamoros. Muchísimas gracias. El pueblo de Jantetelco se los reconoce y se los agradece infinitamente. ¡Que viva Mariano Matamoros!